Bienvenidos al parque del café Primer día de aventura y nos vamos a dirigir hacia el parque del café No te puedes perder este video porque te vamos a mostrar todo lo que puedes hacer por allá Los costos, cuanto valen y como te puedes divertir por allá Así que bienvenidos a un nuevo video de Jazz recomienda La ventaja de venir con EasyTour es que ya tenemos nuestro transporte en la puerta del hotel Y este es el que nos va a llevar a todos los parques Así que vamos a subir porque nos espera un día bien bacán Mi nombre es Juan Cortés, yo soy guía de la región Café Yo soy para asesorarlos, para ayudarlos en lo que más suya Ahí está hablando nuestro guía de hoy, se llama Juan Pero ya me conozco varias, y si toca prendernos una nueva, no la prendemos, ¿cierto? No hay problema por eso No, tenemos la entrada hoy Ah, tenemos las entraditas La entrada tiene un valor de 85 mil pesos Pasaporte múltiple Con esto ya podemos entrar a todos ¿Lo vieron? A todos menos a la cabalgata Y voy a darles averiguos qué valor tiene la cabalgata ¿Qué vale la cabalgata? La cabalgata vale 14 mil pesos por persona ¿Cuánto demora más o menos? 20, 15, 15, 20 minutos Ok Bueno, ya hemos llegado aquí al parque del café Ya parqueamos atrás Les tengo una mala noticia No me van a dejar volar el drone Políticas del parque del café Entonces vamos aquí a ingresar Ya les nos dieron las boletas Ey, pasaporte múltiple Con esa boleta nos podemos montar a todo A todo es todo Menos la cabalgata Menos la cabalgata Estas son unas esculturas Donde se ven los campesinos recolectando el café Acá está la entrada oficial Por aquí es donde vamos a ingresar Parque del café Si usted viene de su cuenta Quiero contarle Que el pasaporte múltiple Tiene un valor de 85 El pasaporte múltiple junior 60 Y el pasaporte senior 60 mil pesos Entonces ya sabe cuáles son los valores De aquí del parque del café El ingreso Buenos días Buenos días Gracias Un dato súper importante Si vienen con bebés Aquí alquilan coches Así que No se van a cansar Importante, importante Venga, vamos Miren, estos coches tienen un valor de 15 mil pesos Por si vienen con bebés Por acá hay otras opciones Nosotros tomamos este Que tiene aquí Para que el niño no le dé tanto el sol Allá va papá Un descanso en los brazos Una buena ayuda Con bebés Con bebés En estos coches Aquí está en la entrada Un almacén Donde te venden los souvenirs El día es comprarlo después Pero Catherine no trajo gorra Entonces Vamos a comprar una gorrita Que tiene un valor de 20 mil pesos Empezamos enseguida El día Escarchando el bolsillo Bueno, una torre Una estructura hecha por Simón Vélez Mapa del parque Y tenemos dos teleféricos Vamos a bajar por uno A la parte de atracciones Que es este Y luego cuando ya tengamos Que retornar acá Hacia arriba Vamos a subir por el otro Para usar los dos teleféricos Como tal En esta hermosura Y ahora nos vamos a montar En el teleférico Quiero decirle que Al ingresar Ustedes van a ver El museo del café Pero esto lo podemos hacer De último Porque va llegando Mucha gente Y las atracciones Se van a llenar demasiado Y nos vamos a demorar más Aquí tenemos nuestro guía El pelado Juan Mi hermano ¿Qué tal mi hermano? Bienvenidísimos Al parque del café Y al eje cafetero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el día de hoy Vamos a estar en el parque del café En estos momentos Vamos a tomar el teleférico Para bajar a las atracciones mecánicas Para reírnos Para sentir adrenalina Para mojarnos un poquito Porque está haciendo mucho calor Y luego vamos a ir también Al show del café Una presentación imperdible En el parque del café Quiero decirle que ese show No lo dejan grabar ¿Cierto? Sí, claro que sí Sí lo podemos grabar Lo vamos a grabar Eso sí No podemos poner flash Ni ningún tipo de iluminación Pero el resto Sí lo podemos grabar Ok, perfecto Eso Móntate Listo Cerramos puertas Y vamos a iniciar Ay, Dios mío Aquí vamos con la doña Gloria Ya tienen la cara de cagada Tiene la risa nerviosa Bueno, en estos momentos Nos dirigimos a la plaza principal La plaza de Bolívar Es una réplica De lo que fue la plaza de Bolívar De Armenia Allí vamos a encontrar Restaurantes Artesanías Tiendas Y lugares para tomar Unas fotos bien simpáticas También Esto es Una Armenia Antigua Así era Armenia Hace muchos años atrás Iglesia Pampostería Grupo Atención Qué hermoso ¿Qué tamaño tiene el Parque del Café? El Parque del Café en estos momentos Tiene en uso 43 hectáreas Pero tienen propiedad casi 80 Eso nos quiere decir Que todavía tiene bastante terreno Para una expansión a futuro Expansión que se hace Constantemente Se siente aroma café Se siente que estamos En el Parque del Café Dice el guía Que están tostando café Miren por acá Ya les voy a mostrar café Y ahí están las semillas del café Esto es café colombiano El mejor café del mundo Y ya estamos llegando A las atracciones mecánicas En la primera entrada Están las atracciones infantiles Miren por acá Atracciones infantiles O sea que aquí hay para niños Para adultos Hay para todo Les cuento que Catering No se va a montar En las atracciones Porque es muy nerviosa Nuestra primera atracción mecánica Que nos vamos a montar Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va La montaña rusa Me voy a montar con Chad y Brian Vamos a disfrutar De esta manera Vámonos Ahí Dios mío Ahí se vino ¡Guarihue puta! ¡Guarihue puta! ¡Guarihue! 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 Aquí va pura gente valiente ¿Dónde que vamos ahora? No sé cómo se llama Vamos para la montaña rusa que estira La mojona, la mojona La de agua, la de agua Pura gente valiente Nosotros vinimos a divertirnos Y si nos vamos a mojar Nos vamos a mojar también Ya salimos para la foto Hola, hola, foto El jabón y la toalla El jabón y la toalla Mojadito, mojadito Mira tú ¿Qué tal? Chévere Unico barrio de cajón Bueno, la verdad que si tienen la oportunidad De montarse en este del agua De último, háganlo O lo hacen temprano Y a las 5 de la tarde ya están listos Bien sequitos Eso sí que no respondo A lo que juegan los zapatos ahorita en la noche ¿Cómo, cómo? Bañaditos de salón Una atracción más Estos cars que están aquí Allá va Brian Yo no me monté porque estoy muy mojado Estoy esperando sacarme un poquito Bueno, ya Brian terminó de montarse en sus cars La verdad que se montó porque La hija, Mariana, se lo pidió Pero los caras están como aburridos Aquí, entre nos, entre nos Nah, no pierden el tiempo ahí Papi Ibas demasiado rápido, oíste A velocidad extrema Me lo pasé a ella Aquí No, ¿sabes qué? No, que eso no tiene casi potencia Pero yo tenía Y hasta el fondo ¿Usted se la metió hasta el fondo? No, sí Pero nada, papi Decía júzgalo, júzgalo No, 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 no Bueno, y nos montamos en la atracción Que se llama La Cumbre Se las mostré Pero no salgo yo Porque yo estaba del otro lado Entonces, Catherine No me puedo grabar Bueno, aquí vamos En camino Para esa atracción Que ustedes ven allá Una belleza Y nos encontramos al pelado Brian Brian Vamos a montarnos en el rojito De ese, papi, oíste No, no Ay, ¿por qué no? No, papi Ahí se hizo no es nada Míralo allá atrás, ve Ey, papi, ¿sabes? Papi, yo soy un hombre Pero a mí a veces se me sale Y yo vivo juntos Y yo no Amor, mi amor Usted es un hombre Con pecho peludo No, señor Hoy me depilé Ya Bueno, vamos para eso Se llama El Cráter El Cráter Ay, Dios mío ¿Por qué me das estos golpes? ¿Por qué me das estos golpes? ¿Por qué me das estos golpes? ¿Por qué me dasrandom? ¡Qué muero! ¿Qué? ¡Qué muero! Ay, espérate, que no hay un mareo, man Es mentira, a mí me dio mareo ¿Alguien es? Estaba acá, o es una galera, pero estaba acá ¿Gordo? Me mamaron los cuchiflis ¿Que le salieron? Le salieron cuadritos y todo y bueno nuevamente masoquista masoquista juntándonos rapidito para mojarlo pero chévere chévere es una experiencia bacana va todo el mundo mojado todo el mundo vamos a bueno brian y Katherine que no se montaron, bueno Katherine no se ha montado nada voy a convencerla a montarla en algo va a venir al parque el café y no va a disfrutar nada pero por lo menos creo que vamos a entrar a lo cultural con ella vale la pena venir vale la pena venir nos llegamos aquí a la estación del tren que nos va a llevar nuevamente hacia el punto donde arrancamos listo papá donde vamos? papá y para el tren vea señor miren este servicio que tiene el parque del café para las personas que andan en silla de ruedas o los que tenemos coche con niños o personas discapacitadas ellos lo suben desde aquí a la plaza principal completamente gratis aca finalizamos este video y recuerda que tiene segunda parte asi que espera la segunda parte porque si viene mas contenido de aqui del parque del café, diversión y el show del café asi que recuerda que los videos aqui en ya se recomienda, chao